Yo me llamo Carolina Díaz y me preguntan la siguiente. En su libro, Quillo y Educación, realiza usted un estudio sobre la historia de la educación en España. En nuestra facultad en general y en esta clase en particular, estamos muy preocupados por la situación de las humanidades en los nuevos planes de educación. ¿Pree usted que ha habido algún otro momento en la historia de la educación en España que la enseñanza de las humanidades haya sido tan despreciada? Pues no sabría decir. Desde luego, antes de que empezara a haber humanidades formalmente enseñadas, estaban muy despreciadas. Porque las humanidades son las letras humanas, es decir, no las niñas. No los asuntos religiosos, sino los asuntos que no tienen que ver con la vida de ultratumba. Las humanidades son básicas para los que no siempre se han percibido como tan es. Hoy mismo la gente piensa que se pueden distinguir sin ellas. Pero luego todo el mundo se acuerda de quién era Federico García Lorca y no de quién fue el descubridor de la vacuna contra la vida. Curioso, lo cual quiere decir que algo hacen cuando tienen tal capacidad de impacto. Una sociedad que pierda humanidades está condenada a la vacuna. Gracias. 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 Gracias.